Asambleísta Salvador Quijope. Gracias, señora presidenta, colegas asambleístas, buenas tardes. Saludos al pueblo ecuatoriano que nos acompaña por las distintas redes de comunicación. Efectivamente, este punto tiene que ver con la necesidad de viabilizar este proyecto legislativo para el nuevo Código del Trabajo, que, perdone la redundancia, se ha trabajado conjuntamente con las distintas organizaciones de los trabajadores y particularmente del Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador. El proyecto fue presentado el 20 de octubre del año pasado. Luego avanzó los distintos niveles en su proceso de gestión interno. Llegó a la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social. No quiero abundar en los problemas y las causas que nos trajeron hasta acá. Sin embargo, sí tengo que decir, una vez de que no se consiguió el informe en los plazos que señala la ley y los reglamentos, hemos hecho la gestión ante la Presidencia de la Asamblea Nacional, pidiendo que es sobre la base del artículo 142 de la Constitución poner a consideración de este pleno solicitando que el pleno de la Asamblea Nacional otorgue un nuevo plazo para el tratamiento, para la consecución del informe, para el primer debate y obviamente luego tendrá que hacerse lo propio para el segundo debate. Hoy vivimos tiempos de necesidad de trabajo, de empleo, vivimos tiempos de crisis. Y es por eso que este proyecto incluye una serie de segmentos que tiene que ver, por ejemplo, con las distintas plataformas digitales que la pandemia nos dejó como herencia. Pero se necesita regular el Código del Trabajo, incluye esos componentes y otros muy necesarios a fin de garantizar un trabajo digno, un trabajo que respete los derechos laborales, un trabajo que permita el desarrollo tanto para el empleador como para el trabajador. Es un proyecto totalmente necesario, urgente. Es una pena que quizá por la carga del trabajo de la Comisión no se avanzó a generar el informe en los tiempos que señala el reglamento. Sin embargo, nunca es tarde, colegas asambleístas. En nombre de aquellos trabajadores y gracias a la señora presidenta Marcela Arellano, la compañera presidenta del Frente Unitario de Trabajadores, quien acaba de comparecer ante este pleno haciendo la misma solicitud. Por lo tanto, señora presidenta, yo estoy emocionando, entiendo que ya está por la vía digital pertinente, en conocimiento suyo, señora presidenta, estamos emocionando que este pleno resuelva otorgar un nuevo plazo de 90 días para que la Comisión pueda dar el trámite pertinente, se consigan los informes correspondientes y se proceda con la aprobación de este nuevo Código del Trabajo. Esta es la solicitud que hacemos, señora presidenta, colegas asambleístas. Esperamos contar con el respaldo de ustedes a fin de que la Comisión pueda retomar este código y podamos darle al Ecuador un nuevo Código del Trabajo que tanta falta nos hace en estos tiempos. Esa es nuestra palabra, señora presidenta. Muchas gracias.